Tienes que probar esta receta deliciosa de café con ralladura de limón. Solo tienes que echar unas ralladuras de limón, poner tu cápsula de café en la cafetera, o lo puedes hacer con café normal. El café va a sacar la esencia del limón, le agregas azúcar y leche al gusto, revuelves y te va a quedar delicioso. No te lo pierdas, te lo recomiendo ampliamente.